Dos estudiantes resultaron heridas durante una riña entre alumnos del bachillerato Gavino Barreda en la que también participaron jóvenes de una bandita de las colonias Naciones Unidas y la Roma. Los directivos informaron que el conflicto inició la semana pasada cuando dos alumnos estuvieron en una pelea dentro del plantel. En los días siguientes estuvieron llegando a la hora de salida amigos de uno de los involucrados quienes iban a apoyar en el pleito, quienes estaban ahí arengando para que se pelearan y finalmente se desató una batalla campal en una cancha de básquetbol cerca del plantel. De esas veces que dicen nos vemos a la salida, obviamente dentro del plantel no, pero nos vemos aquí cerquita, pero bueno, en la trifulca una estudiante resultó con heridas de gravedad y se encuentra hospitalizada en traumatología y ortopedia. Un pleito de estudiantes que está terminando en un tema de posible riesgo hasta de muerte. Imagínese usted que las autoridades estén pendientes de este tipo de temas y también vamos a estar pendientes de lo que sucede e informándole sobre este caso.